El Roche es una cuadrilla que está en talero, que no solamente va por el distrito barrio de la Ciudadense, sino también acude ante denuncia para los vecinos sobre el Roche. Lo que ha llegado a la fileta no está contemplado, no se sabe con la boca, pero no se puede llegar a enterar, esto está prohibido, es el uso de costumbre, así que el usuario va a ir llenando las mismas. Es que está prohibido, es el agua de oce, para consumo humano y uso humano. Como estamos trabajando, vamos a ampliar los inspectores. El fin de esto es abarcar mayores barrios y mayores zonas con este fin de concientización. Vamos a aprovechar esos meses trabajando en la concientización de forma muy focalizada en la zona donde nos probamos que hay un derroche importante. Como se está trabajando, también nos viene el proyecto de macro y micromedición. Cuando hablo de micromedición, está enfocado al consumo de los usuarios, o sea, cada uno de los vecinos y de cada uno de los domicilios. Y lo que es más promedición, está más enfocado al control de oces en los distintos puntos de las cañerías matriles. Entonces, de esta forma podemos hacer despecciones tempranas de rotura de cañón por aumento en la medición y definición en el otro punto. Entonces, de esta forma podemos ir haciendo análisis y banalmente de la red y podemos ir detestando a los dos de las cañeras. Las clientas no se pueden llenar con agua potable, tienen que hacer a través de camiones que generalmente se contratan con los municipios y se extraen de costos en los cuales no tienen el proceso de cotabilización. Nosotros tenemos que recordar que el costo del agua potable, el mayor costo es la cotabilización y la distribución, o sea, tener todo un sistema de red de distribución y sumantenimiento. Entonces, por ahí es un recurso, es un costo que genera, que se genera lo que es la cotabilización, que tiene cápsulas de roces, y el cual el destino ha generado la fideza, por lo cual todo el proceso se pierde. Así que lo que hay que buscar es camiones que estén de percoración, el cual no tiene que hacer cotabilización a través de buena percoración que la bolsa es muy buena calidad y ya se ha llenado de la fideza.